Bien, los últimos años a esta generación de mexicanos nos ha tocado protagonizar, vivir de cerca, no una época de cambio, sino un cambio de época. Es decir, estos acontecimientos que se inscriben en la cuenta larga de la historia que calan hondo porque no generan diferencias de matiz, sino de grado. Yo soy un convencido que en los últimos años el país ha estado inmerso en un proceso al que algunos llamamos transición democrática. Transición democrática que no está asociada a un momento, es como dije, un proceso que tiene hitos, que tiene momentos importantes, que podríamos situar grosso modo desde hace unos 50, algunos sugerirían, en la irrupción de los diputados del partido, o 40 con una reforma política que abre de par en par las puertas a quienes fuera de la ley pretendían incluir en las decisiones públicas. Diríamos que hoy, producto de esa transición democrática, tenemos un poder legislativo cuyo pluralismo se ha consolidado. Entre los diputados del partido, los diputados de representación proporcional, los senadores de primera minoría o los senadores de lista, tenemos una integración no solo que en su colegialidad abona riqueza, sino que en su pluralismo obliga a la construcción de acuerdos y los acuerdos pasan por las mutuas sesiones, por la capacidad para escuchar al otro. Un poder judicial mucho más fuerte, en 1994, el último día de diciembre de 1994, opera un cambio a la Constitución que consolida el máximo tribunal de justicia, que crea las acciones de inconstitucionalidad para confrontar el apego de la legislación secundaria con la Carta Magna, consolida, crea las acciones de inconstitucionalidad y consolida las controversias constitucionales para poder verificar si las decisiones de diferente índole que se toman están en consonancia con la competencia que asigna la Constitución. Y esto lo consolida como un tribunal no solo de última instancia, es decir, como en la última palabra que lo tiene, sino como el tribunal constitucional que cualquier país que se precie de ser democrático debe tener. Y un poder ejecutivo que después de ser, para decirlo como es, omnipotente, es decir, todopoderoso, es un poder ejecutivo acotado por la ley, y vale la pena destacar como expresiones del proceso de democratización, de horizontalidad en el ejercicio del poder, vis a vis, es decir, en contraste con la verticalidad a la que muchos estuvimos acostumbrados, como parte de esa horizontalidad todos los organismos constitucionales autónomos son desmembramientos del poder ejecutivo, es decir, el Banco de México era una dependencia del poder ejecutivo, como lo era la instancia promotora y garante de los derechos humanos que surgió en la Secretaría de Gobernación, o el Tribunal Electoral que era un tribunal dependiente del poder ejecutivo, o incluso cuando logró autonomía no dejaba de formar parte de esto que en la teoría de la administración se le llama administración contenciosa, pero al final tenía alguna dependencia del ejecutivo. Y qué decir de ahora el INEGI y el IFE, cuya tarea primordial organizar, preparar, desarrollar, vigilar elecciones, era una tarea del ejecutivo, es decir, un ejecutivo al que no sólo le han quitado facultades, sino está, como debe ser en un país democrático, sometido a la ley. No podemos dejar de decir que 2000 constituye un momento importante en el proceso de transición democrática, porque en un país de corte presidencial el cambio de manos, el cambio del partido político en la presidencia de la República no es un acontecimiento menor. Lo que ocurre, según la interpretación de quien les habla, es que quienes fueron beneficiarios de la alternancia acabaron por no ser alternativa. Es decir, no basta con tener el ejercicio del ejecutivo, sino convertirse en un poder robusto y lo más importante para los ciudadanos, en un poder que diera resultados. Gobierno dividido fue gobierno detenido, y eso no sólo lo padecimos los políticos, sino al final lo padecieron los ciudadanos. No obstante, y en contraste con otros países de América Latina, quizás lo destacable es que la alternancia en 2000 se llevó a cabo en forma legal, pacífica, y que las instituciones robustas, instituciones a las que el partido que tengo la oportunidad de coordinar, es afecto. Es decir, a la creación y al robustecimiento de instituciones frente a la opción de tener... Gracias.